¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Gini y hoy vengo a hablarles de una gran película de terror coreana que me gustó muchísimo porque es de esas películas raras que te hace atravesar por distintos estados uno de esos dramas sobrenaturales que por momentos te hace reír y en otros te hace cagarte de miedo porque no sabes que puede llegar a pasar tiene algún que otro golpe bajo con el que busca impresionar al espectador pero en general tiene algunos aires y recursos que a más de uno le va a recordar a Insidious o a Actividad Paranormal porque todo sucede cuando los protagonistas se van a dormir una de las cosas de las que no hay escapatoria porque nuestro cuerpo necesita si o si apagarse unas horas y el problema radica en eso, en el miedo a lo que uno de ellos pueda llegar a ser dormido o en realidad es otra cosa relacionada con el matrimonio pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta película tengo que hacer el pequeño aviso para los que cayeron acá de casualidad por el algoritmo y nunca vieron uno de mis videos y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler dicha la advertencia correspondiente déjenme contarles de qué trata Sleep, el mal nunca duerme Película surcoreana de terror dramático que se estrenó en el Festival de Cannes en mayo del 2023 está escrita y dirigida por Jason Yu y es su ópera prima su carta de presentación a la industria y hay que decir que lo hizo a lo grande acá en Argentina tuvo su paso por la semana de Sidges en el cine Gomón el 4 de diciembre y recién para febrero del 2024 está programado su estreno en cines la trama nos sitúa en Corea del Sur y nos presenta una pareja de recién casados que viven junto a su perrito en un pequeño departamento Su Jin es una joven mujer que se tomó una licencia ya que está pasando los últimos meses de embarazo mientras que su amado esposo Hyun Soo se dedica a la actuación interpretando pequeños papeles es una de esas parejas que tienen poco dinero pero mucho amor y compañerismo para enfrentar cualquier adversidad y recalco esto porque es como el lema de la pareja que juntos pueden sobrepasar cualquier cosa es así como una noche veremos que Su Jin se despierta y ve a su marido sentado en la punta de la cama con los ojos cerrados y dice alguien está adentro y luego vuelve a dormir Su Jin se levanta para chequear todo y ve que la puerta estaba abierta pero no hay nadie más que ellos en la casa al principio parece que solo fue un momento de sonambulismo de su marido pero van a terminar yendo al médico porque este evento se va a ir repitiendo en donde cada noche las cosas van a ir escalando de forma cada vez más turbia tenemos un guión de estructura simple, clásico y lineal de esos que cualquier espectador va a poder entender aunque al principio juega mucho con el misterio de qué es lo que le está sucediendo al personaje de Hyun Soo es una enfermedad, una maldición, está endemoniado se va a jugar mucho con esas teorías durante tres cuartos de película obviamente al final se va a explicar qué es lo que le sucede pero ojo, no tiene esos finales que le gusta al público general es de esos finales que son muy del cine de terror coreano porque como saben a los coreanos les encanta el drama y construyen casi todos los géneros a partir de ahí la historia está separada en tres actos que son muy reconocibles por momento pareciera ser una gran mezcla narrativa de Insidious, Actividad Paranormal y las películas de La Llamada o la Maldición donde no hay un espectro o un demonio que sea visible pero sí vemos que lo onírico se materializa a través del cuerpo y de ahí radica el miedo que busca generar la historia se centra en esta idea de hasta dónde haría uno para ayudar a la persona que ama más allá de si es la pareja o un familiar más cuando pareciera estar endemoniado o volviéndose alguien peligroso pero obviamente todo esto se cuenta desde la visión coreana donde predomina mucho el drama y los valores aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers bien, tenemos dos personajes protagonistas con dos grandes interpretaciones más que nada porque tienen una química particular que se transmite en general siempre en las películas de terror la pareja protagonista cae en los mismos estereotipos la esposa que empieza a ser acechada por fantasmas, demonios o por una persona nadie le cree, la toman por loca o pasada de estrés y siempre los maridos son representados como desatentos ante esos conflictos se me ocurren varias historias así e incluso hay clásicos de terror con esta misma premisa el tema es que acá se prioriza la relación y el amor de pareja como una idea en respuesta a las relaciones efímeras o a aquellas parejas que ante los primeros conflictos de convivencia se terminan separando no hay un engaño, toxicidad o indicios de que haya algo malo en esa relación hasta que aparece este suceso este fantasma que lo posee y lo hace hacer cosas horribles entonces el director lleva a un extremo tan extraño el desarrollo de ambos personajes en el que casi que rosa la sátira porque inevitablemente nos reímos ante algunos sucesos y nos espantamos ante otros si tuviera que resumir en una frase la película o en un tagline sería como el conflicto sobrenatural que tiene que atravesar una pareja para fortalecer su matrimonio con uno de esos finales locos que sé que a muchos no les gustó en el cine que yo la vi mucha gente salía de la sala diciendo que les parecía re tonto o absurdo o irreal ese final a mi parecer esta gente está en la función equivocada porque la selección de películas que siempre hace Sitges está lejos de ser convencional e incluso se nota que el director busca generar esa extrañeza incómoda final de que drama de fantasía que hay que dejar en claro para mí es un conflicto sobrenatural hay gente que piensa que es una actuación del marido pero no hay ninguna señal de que esto sea posible en el transcurso de la película él quería dejar la actuación su mujer lo apoyaba para que no lo haga no tiene sentido que un hombre al cual no le vemos nada turbio o alguna marca que nos haga sospechar lo contrario todo esto del chamán el ritual y cómo se ve el espíritu yéndose en el reflejo de los ojos de ella creo que deja todo bastante claro como dije el director Jason Yu hace esta película como su carta de presentación en la industria pero es un director experimentado porque viene trabajando bastante en cortometrajes y hay que destacar que fue asistente de dirección de Bong Joon Ho en la película Okja claramente es alguien que tomó mucho de su experiencia con él más que nada se nota a la hora de manejar el sutil humor que crea a partir de lo cotidiano es una película que roza la sátira social porque nos está contando una historia de terror pero a la vez también está mostrando la vida de los suburbios de una clase media los espacios acotados de vivir en edificios esto de escuchar los ruidos de abajo y de arriba y juega con el humor y eso mismo todo esto lo hace alternando entre un montaje rápido y otro más pausado nos marca el ritmo de cómo leer estas secuencias es bastante parecido a lo que hace Bong Joon Ho en Parasite solo que no tan técnicamente perfecto y además Jason Yu le da la impronta cursi de que drama de fantasía los efectos están realmente muy bien logrados hay todo un trabajo de maquillaje y efectos visuales que se ven muy bien incluso todo lo que vemos en el final y ese efecto de ver el espíritu reflejado en sus ojos me pareció que está muy bien logrado por último también me gustaría destacar muchísimo las actuaciones tanto de Jun Jun Mi como la del querido Lee Seung Kyeon que nos dejó a finales del año pasado para mí Sleep es una de las mejores películas de terror que tuve la suerte de ver durante todo el 2023 más que nada porque es distinta rompe un poco con el estereotipo de lo que solemos ver y además está contada de una forma muy atrapante y sencilla para aquellos que quieran verla en pantalla grande les recuerdo que a partir del 1 de febrero se va a estrenar en la mayoría de los cines comerciales de acá en Argentina si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido como ya saben cuídense y espero que tengan un lindo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!